Hola familia, bienvenidos a Topner, no olvides suscribirte y activar la campanita, así que comencemos ¿Por qué las laptops van camino a su desaparición? Según una encuesta de usuarios de internet, solo el 15% piensa que su computadora portátil es su dispositivo más importante Mientras que el 66% cree que su teléfono inteligente es el más importante El reciente anuncio de Microsoft de que dejará de dar soporte a su sistema operativo Windows 7 generó estrés a sus usuarios La compañía informó que importantes herramientas cotidianas como la banca personal y las compras en línea Ya no serían seguras en las computadoras con Windows 7, ahora obsoletas y tierra fértil para los piratas informáticos Es difícil saber a cuántos afecta la medida, pero una estimación sugiere que podría ser cientos de millones La recomendación de la compañía fue implementar la actualización de inmediato e idealmente comprar una nueva computadora portátil Ya que la anterior podría ser demasiado lenta o no funcionar tan bien como el Windows 10 actual Pero ese es un gasto al que muchos no podrían hacerle frente En este estudio se encontraron más de 100 artículos de expertos que aseguran que el proceso de pasar a un nuevo sistema operativo es estresante para los usuarios Uno incluso calificaba este proceso como de sufrimiento La mayoría de estos expertos asumieron que el estrés era parte de esta transformación Y ofrecían consejos sobre cómo minimizar o reducir ese estrés Pero surge la pregunta, si realmente es necesario comprar una nueva computadora portátil O si es hora de que cambiemos a un dispositivo completamente diferente Microsoft quiere que creas que Windows 10 es la última versión de Windows Y en lugar de hacer nuevas adiciones, mejorará tu experiencia de manera más continua Por supuesto, esto no es solo un problema para los propietarios de computadoras portátil de Windows Los sistemas operativos de Apple y Android también hay que actualizarlos Y se anuncia con regularidad que se dejará de dar soporte a versiones anteriores Y que si los usuarios siguen usándolas, su seguridad no estará garantizada Puede que sea cierto que los investigadores y los piratas informáticos encuentren regularmente vulnerabilidades en los dispositivos viejos La investigación muestra que los hackers tienen más probabilidad de encontrar debilidades en los códigos más antiguos Y los que les son más familiares Pero decir que estos sistemas no pueden protegerse es posiblemente un alarmismo en nombre de las ventas Están hechos por grandes y ricas compañías con recursos más que suficientes Para crear parches y mantener seguros nuestros dispositivos más antiguos Dejar de dar soporte genera miedo a los usuarios Y los clientes que están contentos con los dispositivos más antiguos Terminan rindiéndose y pagando por dispositivos y versiones de softwares nuevos En muchos casos parece que estuvieran tratando de convencer a los usuarios Para que en un acto de fe compren una nueva computadora portátil Ciertamente hay evidencia de un aumento a corto plazo en las ventas de estas computadoras Pero algunas personas ya han comenzado a abandonar este mercado Espero te haya gustado el video Me dejes un buen like y un buen comentario Hasta la próxima